Estamos organizando la fiesta de lo que es el 25 de mayo, sería la segunda ya en el club. Y bueno, junto con los chicos de la subcomisión de básquet, poniendo todo el esfuerzo para redoblar lo que fue el éxito del año pasado, ya sea tanto en la parte gastronómica como en la parte musical. ¿Qué pudimos adelantar de ello? A ver, de la parte musical, ¿ya hay conjuntos confirmados? Sí, ya tenemos varios conjuntos confirmados, nos queda uno ahí de folclore dando vuelta. Pero ya los majestuosos del chamamé están confirmados, Monchito Merlo está confirmado, que son los que vinieron el año pasado, y este año le sumamos la presencia de Miguel Figueroa, que también está confirmado, y después, bueno, va a haber grupos locales. Y se está trabajando sobre un grupo folclórico de afuera, que estuvo en Cosquín, que está en todos los festivales ahora, así que, bueno, estamos trabajando sobre eso y ni bien tengamos novedades, se las vamos a comentar. Yo imagino que todas las subcomisiones están detrás de este objetivo, digo, porque, a ver, también es el aprovechamiento para poder realizar algún que otro beneficio institucionalmente hablando, que siempre es bien bien, ¿no? Sí, así como ponemos hincapié en la parte musical, también se está trabajando mucho en lo que es la parte gastronómica, con el asado con cuero, el locro, las empanadas, la torta frita, todo lo que sea la parte gastronómica, ya se está trabajando y ya se empezó a coordinar como para llegar de la mejor manera para ese sábado. Recordemos que es sábado, que es feriado, así que estamos también viendo la posibilidad de extenderlo un poco en el horario, si bien va a arrancar al mediodía, estamos viendo la posibilidad de estirarlo a la parte nocturna también un poco más. ¡Gracias!